La victoria con polémica del conjunto merengue ante el Bilbao por la mínima ha sido el Madrid favorecido por el VAR en las últimas jornadas. Una pregunta picante y de eso vamos a platicar a continuación. Diego, vamos contigo y el gol. Excelente, mi querida Diana. Vamos a repasar entonces las anotaciones. Ahora las puedo ver completitas, pero las tengo en mi pantalla aquí privada. Genial, gracias ahí. Vamos a ver entonces el único tanto que proviene de hecho de una falta que se genera en el área. Un contacto sobre jugador del Real Madrid que se va a revisar entonces al VAR. Arbitraje en esta ocasión por parte de José Luis González González. Falta sobre Marcelo. González González decreta penalti y vendría quien ya tenemos pues como el principal ejecutor en jefe para los penaltis. No del Madrid, de España me atrevo a decir y de la liga completa. El especialista Sergio Ramos anotando entonces así, el único tanto de un partido trabado. Y me atrevo a decir una cosa más, el peor partido del Real Madrid desde el regreso de la liga. Pero bueno, al final del día lo que importa son los tres puntos y el Madrid los obtuvo. Uno por cero ganó al cuadro del Athletic Luther. 19 penaltis consecutivos realizados de forma exitosa por parte de Sergio Ramos, ya lo conocen como Don Penal. Ahí está Sergio Ramos dándole la victoria al conjunto del Real Madrid y así consolidando aún más el hidrato en tabla. Empecemos con este partido, como bien sabemos, Real Madrid buscando mantenerse a tope de la liga española, enfrentando a un complicado Athletic Club de Bilbao. A ver, ¿con qué expectativa entraron a este partido y con qué realidad salieron? Era el partido más difícil que iba a enfrentar el Madrid hasta el momento, ¿no? Eso es lo que mencionaste hace el viernes. Así es, y en efecto así es. Falta Villarreal, lo que vimos ante el Barcelona de Villarreal lo vamos a platicar más adelante, pero sí fue tal cual, sí fue tal cual, sí fue el partido más difícil y al final se vio plasmado. Muy bien, ya vamos a hablar de detalles a lo largo de esta charla, pero vayamos paso a paso con este partido y empiezo con la incógnita inicial de cada partido de Real Madrid. El dibujo táctico de Zidane. A ver, ¿cómo vieron la alineación que nos regaló Zidane en este partido? Si quieren empiezo con Diego ahí en casa. Diego. Bueno, pues genial, yo con gusto les doy mi punto de vista. Salió con un 4-3-3, ahora quizá cambiando un poco el rombo del centro del campo, manteniendo la estructura de los tres volantes en la contención, ¿no? En la creatividad, con Modric y con Valverde como interiores. Valverde quizá no es su mejor versión física, Casemiro como el 5 que marca el anclaje. Y luego arriba es donde me parece que quizá el partido cae en un déficit ofensivo, porque juega con las dos piezas de rotación y no con las de titularidad, si lo queremos ver así. En este partido juega Marco Asensio, que no ha venido siendo titular por la lesión que ya conocemos, y le acompaña a Rodrigo. A Benzema no se le menciona porque es, llamémoslo así, el estandarte del volumen ofensivo, y luego lo rodean, le colorean. Pues en esta ocasión le colorearon con lo que me parece a mí son las terceras opciones de Zidane en este momento, no por una cuestión de calidad, sino por una cuestión de estado físico. Recordemos que Hazard estaba para el partido, y eso es importante, y que Vinicius había acumulado una cantidad importante de minutos. Creo que por ahí es donde el partido se termina trabando, Álvaro. Ok, entonces podemos deducir, ustedes me corrigen, que esta nueva alineación, este nuevo dibujo de Zidane, confunde al propio Real Madrid? No, lo que pasa, lo que intenta Zidane en este caso es jugar con un Asensio como extremo por izquierda, que no pisaba posiciones de extremo tal cual, sino que pisaba posiciones entre central y lateral, y eso permitía que Marcelo pudiera tener mucha más profundidad. De hecho, el penal es porque Marcelo también podía llegar a esa zona. Creo que es más bien, si bien es cierto, guarda esa estructura, como bien dice Diego, del 4-3-3, es más bien poder utilizar un carril más interior con Asensio, y que el que usara posición de extremo era en este caso Marcelo. Mucho hemos platicado durante los últimos partidos de Real Madrid, que ha sido el Real Madrid que ha tenido que acoplarse al estilo de juego de su rival. ¿Es el caso ante el Atlético de Bilbao? Creo que sí, creo que sí Álvaro, yo creo que una vez más se le ve a un Real Madrid con una victoria bastante complicada, le cuesta al final llevarse la victoria, nuevamente lo hace por la vía de penal, pero es precisamente ese orden defensivo que le ha caracterizado al Madrid, el que hace al final de cuentas poder sacar a flote los partidos acomodándose sin importar a una victoria mínima, como en este caso y como le ha sido en los últimos encuentros. Yo creo que ahí es donde resalta la mejora de un Real Madrid, sobre todo en la parte defensiva, que en promedio va a terminar esa temporada con 20 goles menos de los que recibió. Ok, pero entonces, ¿a ritmo de quién se jugó este partido? No es el mejor partido del Madrid, coincido en ese caso, no es el mejor partido del Madrid, es un partido que se juega muy, incluso en mitad de cancha, es un partido que al final termina decidiéndolo, una polémica, pero que a mi juicio también es un penal muy bien pitado por el árbitro. No es que la polémica no es tanto eso, sino que es el hecho de que esa acción se toma como penal y hay una acción muy similar que no se toma. Ok, ya vamos a entrar a decir. Muy similar, pero no igual. No, o sea, porque hay que ver la jugada, hay que ver el movimiento del cuerpo, hay que ver los gestos. No, hay uno que sigue con la jugada, que hay una pelota por medio y la otra no. A ver, durante los primeros 69 minutos del partido, como bien dijeron, creo que tú lo acabas de mencionar, Diego, un partido muy, pero muy amarrado. Al final, este partido tuvo dos momentos críticos, que marca un antes y un después. La primera jugada fue un pisotón que genera un penal a favor del Real Madrid. La otra jugada fue un pisotón que genera mucha controversia, porque no se le marca un penal al Athletic Club de Bilbao. Bueno, vayamos por partes y empecemos con el que sí genera un penal a favor del Real Madrid. No sé si tenemos ahí producción la jugada que podamos compartir para analizarla a detalle. Eso sí es penal. Es un error completamente, Dani García, el defensa. A ver, cuando tú tienes el control de la pelota, tú puedes colocar el pie para que el intento del rival pueda golpear tu pierna y no toque la pelota. Pero en este caso, la pelota no estaba en control de Dani García, sino más bien era una pelota dividida, una pelota a la cual ambos podían llegar. ¿Cómo atacas esta pelota como central? Acabas de decir precisamente qué debía hacer. Si tú sos capaz de llegar al otro costado de la pelota con tu pierna izquierda, quiere decir que sos más capaz de atacar la pelota directamente, porque la pelota estaba más cerca. En este caso, lo que debía hacer no era cubrir la pelota. Yo entiendo que lo que quería hacer era intentar salir jugando, pero él le daba tiempo la jugada para atacar la pelota y no precisamente impedir el paso de Marcelo. Pero a ti debía despejarla. Debía despejarla, llegaba a la pelota. Era más fácil incluso llegar a la pelota que ir a cubrir el balón. ¿Alguna duda sobre esta jugada? Para mí no. No hay ningún tipo de controversia en la jugada. Para mí es penal. En lo absoluto. Está claro. Ok. Incluso la intervención del VAR lo vieron normal. Todo normal. Es que mira, lo que sucede es que cuando están sucediendo situaciones, voy a denominarlo así, medios penales. A ver, aquellas jugadas que nosotros acá... O vamos a esos medios penales que les muere. Exactamente. Es un nuevo término. Aquellas jugadas que nosotros, o bueno, que yo personalmente he dicho que podés no pitarlas, no podés permitirte como defensa darle razones al árbitro o al VAR para que te piten un penal en contra. Para mí es un error completamente de Dani. Perfecto. Te lo compro el argumento, pero este no es medio penal. Si le vas a poner denominaciones, vaya llegando a tres cuartos, no porque el penal completo, Manuel. Yo acá duda no me genera en absoluto. Ok, pero siguiendo el jueguito de Manuel, ¿este es un penal que se pudo haber no cantado penal? Pudo no haberlo pitado. ¿Ah, sí? Pudo no haberlo pitado. ¿Ah, sí? No. Jamás. Está claro, es un penal claro. Han habido otras ocasiones que hay claros penales que no se pitan, pero en este caso sí fue bien pitado. Sí. Está bien pitado. No hay duda, o sea, no hay margen. Bueno, si me permiten, esta es una jugada en la que si tú pitas este penal, entras en más polémica que si no lo pitas. Es más, la jugada siguió. El árbitro no pita el penal de inmediato. Y a eso quería yo llegar, porque la controversia aquí es justamente eso, que si fue penal o no fue penal, al final es el criterio. Exactamente. Pero está un poco claro. El VAR interviene porque el árbitro que estaba ahí no lo cantó. Así es, así es. Para mí, esto, podés no pitarlo. Sin embargo, vas al VAR y corroborás, Dani García le da motivos al VAR para tener sustancia para poder pitarlo. Creo que ahí se genera la polémica, ¿no? Así es. Ok, muy bien, pasemos entonces al segundo. No veo contento a Diego, por cierto, no lo veo contento. Pero es que yo no sé qué es lo que tiene que suceder entonces en una liga profesional de fútbol para que algo sea un penal completo para Manuel. Vayamos entonces al otro incidente, el que sí genera polémica, porque al final hay una jugada, un incidente donde Sergio Ramos viene corriendo hacia el centro y se encuentra con García, donde prácticamente lo termina asaltando por completo a vista de todo mundo. no hay penal, no hay intervención, ahí hay un pisotón. Claro, él puede girar la mirada, pero creo que tiene suficientemente experiencia y rodaje de saber perfectamente bien dónde está el pie de su rival. Pero es que no lo ve. O sea, no lo ve, Álvaro. Para mí, si pitas esto, entras en más polémica. A eso voy. Si yo pito esto como penal, entro en más polémica de no haberlo pitado. Para mí, Sergio Ramos sabe perfectamente bien a dónde está García. Fíjate que yo creo que sí sabe dónde está el cuerpo, pero no sabe perfectamente que García tiene los pies tan abiertos. Mira cómo extiende el pie, Camila, por Dios. Pero es que son movimientos que tú vas haciendo en el momento de hacer repliegue. Él no estaba haciendo un bambi, mija. Él estaba buscando contacto. Vean el movimiento de la pierna derecha. Eso no es normal. Él buscaba contacto y lo encontró. Pero para mí, lo que es criticable, lo que es juzgable, es la inconsistencia. Ok, ¿por qué hay intervención del VAR en el primer pisotón que genera el penal y no hay intervención en esta jugada? Esa es la polémica. Esa es la polémica porque el VAR interviene en una acción. Acá no hay disputa de balón, hombre. Exacto. Acá no hay disputa de balón. Eso es el argumento. Si no hay disputa de balón, entonces puedo golpear al rival, ¿no? No, señor. Lo que sucede acá en este preciso caso es que Ramos no va ni siquiera disputando una posición. Únicamente está haciendo un recorrido defensivo con el cuerpo. Repliegue. Y lo que hace es estirar la pierna y tener un contacto. No soltar un puñetazo. No confundamos a la gente, Manuel. Bueno, pero... Es lo mismo. Entonces, vaya, ok. Vámonos a puntual a lo que hizo Ramos. Si yo no voy a la disputa del balón, yo puedo pisar al rival. Yo puedo patear al rival. Pues sí. Sí puedo. No, no. Siempre y cuando no exista una intención manifiesta de hacer daño al rival, este es un deporte de contacto. Entonces, el argumento no es que no estaba en juego la pelota. El argumento es... A ver, esta es la diferencia. Que si hubiese estado en juego la pelota, creo que sí se pita. No lo dudo que sí se pita. Ok, pero una cosa es pitarlo y otra cosa es una intervención de VAR. ¿No crees que hay duda del por qué no interviene el VAR en una jugada como esta? Porque claramente hay contacto. A ver, a mí no me genera ninguna duda. Te soy honesto. Para mí acá no existe nada más que la tergiversación habitual que hemos estado viendo en redes sociales de imágenes que se montan para que todo parezca especulativo con respecto a favor o en contra de un equipo. Así vimos el agarrón de Messi, así vimos el pisotón de Griezmann. Es sacar un clip con velocidad corta, velocidad lenta y desde mi punto de vista tergiversarlo para que todo parezca pena el tío Roja. Acá no hay nada. No hay mala intención de Ramos. No hay mala intención de Ramos. Eso lo estás deduciendo tú. Así como usted está deduciendo que sí existe mala intención. Yo por el historial de Ramos, ¿no? Bueno, yo la historia la conozco, pero deducciones, esta es la mía. Esta es la liga. ¡Wow! Acabas de resumir algo bien interesante. No, esta es la mía. Esta es la mía. Perdón. Muchos resumen la liga en base a lo que hemos visto el fin de semana, para bien o para mal. Ha habido mucho cuestionamiento. El mismo Bartomeu fue muy claro en sus comentarios ante los medios diciendo que el VAR ha beneficiado a un club sobre el otro. Muñahín del Athletic de Bilbao después del partido dijo, García ha recibido un pisotón y ni lo han revisado. Ya sabemos la tónica de estas últimas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas decisiones. Que cada uno saque su conclusión. ¿A qué conclusión llegas tú? Se tiene igual, dijo lo mismo, que no confía ahí en el VAR. Yo creo que poca gente confía. Lo que pasa es que aquí se ha polarizado de tal manera. Exactamente. O estás a favor o estás en contra. A eso es a lo que no hay que llegar. Porque para mí, pitaron el penal del Madrid, habría que revisar por lo menos el otro penal como para pitarlo. Y también que se está haciendo bien recurrente, ¿no? Porque lo mismo sucede contra el Getafe, el Real Madrid le pitan un penal. Y ha sido bien recurrente el acudir al VAR y que le piten penal y que por esa vía el Real Madrid está ganando. Pero eso dice la consistencia en ataque que tiene el equipo. ¿El argumento es ese entonces? Que porque ataca constantemente el Real Madrid... Puede ser. Las cosas salen a su juego. Yo creo que la polémica... Bueno, es el argumento de Diana y el argumento de Diego Pablo Simeone, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Ok. Es el mismo argumento. Yo creo que va el hecho de la polémica, aparte de por qué hay unas ocasiones en las que no se revisa el VAR y hay otras ocasiones en las que sí. Y generalmente se revisa más, como dice Diana, para el Madrid o para el Barcelona en ciertas ocasiones. Yo creo que hay que poner estándares de yo sé que irrumpe el juego. Yo sé que hay gente en contra del VAR precisamente porque te hace más lento, porque te quita tiempo, porque le quita ritmo, pero sí deberíamos tener ciertas cosas consistentes o ciertas medidas ya establecidas de cuándo revisar y cuándo no. Y si se revisa A y hay algo que es similar a A, pues que se revise también. Recordemos un detalle. Esto es importante. González no puede pedirle al VAR asesoría. Es el VAR el único. Claro, pero ahí es donde se genera aún más controversia. ¿Por qué no puede el árbitro hacerlo? No, 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 pero aún así... Es una regla, Camila. No, yo sé, es bien de cambiar. Pero la controversia viene justamente por eso, porque alguien del VAR decide intervenir en ciertas jugadas y no en otras. ¿No? Sí, para mí eso... Si me lo estás preguntando a mí, yo te podría contestar de la siguiente manera. O sea, a mí el VAR, siempre y cuando acerque a la justicia un deporte que siempre va a ser injusto, aunque sea un porcentaje, a mí me gusta. Es que... Porque en otro mundo, en otro escenario, no se pita ninguno de los dos y ya está. Es que ahí es donde viene la polémica. Exactamente. Claro. Yo creo que todos aquí estamos, coincidimos, que es una gran herramienta, es útil, siempre y cuando se aplique bien. Correcto, pero uno creía que con el VAR se le iba a quitar la polémica al fútbol y muchos estaban en contra de eso. ¿Sabes por qué no? Y ha sido todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Porque siguen habiendo humanos detrás de esa herramienta. Al final de cuentas se resume en interpretación humana. Y que pueden, y que estos humanos... Pero, a ver. No, adelante Manolo, disculpa. No, y que estos humanos pueden decidir cuándo intervenir y cuándo no. Al final, esa es para mí la polémica detrás de esto. Diego. No, lo que iba a decir yo, me gusta mucho más este argumento en el que todos coincidimos que hay un ser humano que se puede equivocar o tener un acierto, acercar la justicia o equivocarse, no por alejarla, sino porque es humano. Que la idea de que Florentino Pérez recoge un teléfono y llama a los árbitros para que le arreglen los partidos. Es que somos gente adulta y creo que la audiencia es gente adulta y se le debe respeto a la gente, por lo tanto, venir a un programa de televisión y decir que hay una liga mañada, que esto es de arreglo. No, señores. El VAR no ha servido en todos los partidos de la liga. Ahora, ¿cuál es el tabloide maponí? Que le favorece al Valencia en décimo o que le favorece al Madrid en primero. Pero han habido coincidencias, ¿no? Han habido casualidades cuestionables, ¿no? Hay argumentos para que la gente, y aquí voy a velar y ojo que yo no tengo entierro en este. Velen en este. Muchas gracias. Sí, señor. Y todos ustedes que están acá en pantalla, todas esas caritas, bien, lo saben. A mí me viene, ya saben, ¿no? Sí. Ok, por lo tanto, yo me voy a poner como abogado del diablo. No, por lo que hemos visto durante estos últimos partidos, ¿no te deja que se te abra un poquito la puerta a dudar? Demasiadas cosas están ocurriendo que, en efecto, terminan beneficiando a X equipo. ¿Qué? Se encuentra luchando por el título contra el otro grande, ¿no? A X y Y. A X y Y. Fíjate que siendo objetiva, a X no le compro. Bueno, más a X que a Y. Más a X que a Y. Pero a los dos. Pero, bueno, entonces, le doy seis puntos a uno y le doy tres al otro, ¿quién sale ganando? Y a Z y a... A ver, lo que sucede es que sí se puede cuestionar el VAR. Es lo más sano que podemos hacer. Claro. La herramienta no es perfecta, está manejada por gente. Claro. Pero que vengamos y digamos que solo a X, no lo compro. Pero eso lo veo, ¿no? Y al final por eso digo que a lo largo, desde el reinicio de esta... La temporada de la Liga Española, el gran ganador no ha sido un equipo. Y el gran perdedor no ha sido otro equipo. Ha habido un gran ganador. Y es la Liga Española. Javier Tebas tiene una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque el tema de conversación, todos los lunes y ahora martes, miércoles, jueves y viernes. Es Sergio Ramos. No es tan positivo. El tema de conversación. No es positivo que sea de la Liga. No hay una Liga manchada, que es una Liga... O sea, que es una Liga que haya estado en la publicidad. Y tú lo que querés es que estén hablando de... Exacto, de ti, de la Liga. Y es justamente lo que está ocurriendo. Va a haber un grupo de hinchas que va a estar contento, otro grupo de hinchas que no va a estar contento, pero al fin la conversación gira alrededor de un tan solo tema. Para bien o para mal. Ahora, el segundo grupo estaría contento si su equipo hubiese jugado como contra el Villarreal todos los partidos. Y vamos a hablar de eso, Diego. Primero, la pregunta. Eso sí, eso sí, Diego, bueno. Nos vamos entonces a leer la pregunta para conocer las respuestas de nuestros televidentes en redes sociales. ¿Qué opinan de esta victoria por la mínima ha sido el Madrid favorecido por el VAR en las últimas jornadas? A ver, me voy a acercar porque no meo, digo meo, porque me hacen esto. Rodolfo Díaz dice, si en estos dos últimos partidos el VAR les ha favorecido, si no hubieran terminado en empate, Alcides opina, todos los equipos en algún momento son beneficiados o perjudicados por el VAR. Eso nunca se llegará a comprender porque muchas de las jugadas tienen que ser interpretadas. Los fans y los clubes la interpretan según sus beneficios. Alexander Juárez, el Madrid ha cumplido con sus partidos y hay que darle méritos, pero en algunos partidos el VAR se ha usado solo a favor del conjunto merengue y no a favor del equipo rival. No hay una igualdad, es la percepción de los aficionados. Al final eso es lo que mueve la liga, no estas conversaciones. Bueno, seguimos con más en la polémica. Les comento, el Madrid, pues jugadores y entrenadores del Real Madrid reconocen que están hartos sobre las especulaciones que dicen que están ganando sus partidos gracias al VAR.